Participó de hecho, y creo que fue impulsor, representantes de la policía. Por otra parte, se mencionó también en la conferencia que es un problema de salud y no de seguridad y que, bueno, se cuestionó de alguna manera que no tenía conocimiento la red de prevención de adicciones. En las dos reuniones que tuvimos participaron las mayores autoridades de la policía. No sé después si ellos han tenido algún tipo de charla con las personas que dependen de ellos. Pero estaba el jefe de la departamental y después estaba el comisario Murialdo y Siacusa, que son los encargados de cada una de las zonas en las que se ha dividido el departamento Roca. Siacusa fue una de las personas que más participó y que tenía interés en que también este proyecto fuera tratado en los distintos pueblos. Y si bien sí es un problema de salud, también es cierto que para poder implementar y llevar adelante la ordenanza necesitamos de la colaboración de la policía. Y por eso justamente es que ellos trabajan y deben tener, como en el caso, por ejemplo, del comisario Siacusa, personal especializado que está especializado en este tema para poder trabajarlo y llevarlo adelante y después verían cómo lo iban a implementar en cada pueblo. ¿En cuanto a la red de prevención de adicciones? También participaron, pero participaron en la RAC de Huynca Renancó y del Campillo. No sé si se cursó invitación o no al resto de la RAC, pero estaba la directora de la RAC del Campillo, que es una médica psiquiatra. Y después había enfermeras, psicólogas, trabajadoras sociales que participaron. Y en ese momento cuando ellas fueron, que tuvimos una charla y ellas, bueno, expusieron su opinión en relación al proyecto, estaba también el juez de menores. Y bueno, tuvieron una charla ahí por el tema de que por ahí se plantean problemas y ellas no sabían cómo solucionarlas y él directamente le dijo a ustedes cualquier problema que exista con los menores y relacionado con este tema pueden hablarme directamente. O sea, también se trabajaron en todos los ámbitos, desde el Poder Judicial, desde el tema de salud, desde el tema de la policía. A mí por ahí lo que creo yo es que se hizo algo con total responsabilidad. Puede gustarte o no, pero tampoco hay que descalificar el trabajo del otro. Uno trata de hacerlo mejor y creo que es un tema que preocupa y ojalá que se pueda tratar y que tampoco quede una puerta abierta como para decir, bueno, hagamos otra cosa. Entonces ver si se puede seguir trabajando en este tema. A lo mejor el Ejecutivo tiene otra propuesta o, como dije yo, el día que di la nota, el que tenga una propuesta el día de la sesión o podía ir, plantear algún tema. O sea, no es que era algo cerrado y que no se podía, nadie iba a imponer algo. Lo que tratábamos de hacer es de buscar una ordenanza preventiva en este tema que es tan importante y, bueno, tampoco la impuse porque yo no la voté a la ordenanza sola. Votamos todos los concejales de Villa Huidobro la ordenanza. Y creo que cada uno de nosotros es responsable de lo que hace y de lo que dice al momento de votar. Uno vota sabiendo lo que está votando y creo que se ha leído y se ha comprendido toda la ordenanza. A mí me preocupaba el tema de la implementación. Cuando me aseguran de que no había problema, le consulta al presidente, me dice que no hay ningún tipo de problema, salvo el de los alcoholímetros. Por eso me quedé tranquila y, bueno, ahora a raíz de esta conferencia y del decreto me entero de que se veta. Gracias por ver el video.